Extra Urgente El Patriota dice Los medios no son reales Y son las personas más desagradables del planeta Caroline Shunshine dice Kamala Harris Es una actriz no real Tucker Carlson revela documental épico Sobre el regreso del Patriota En un pequeño pueblo Tanto críticos como partidarios se preguntan ¿Quién es Kamala Harris? Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Patriota continuó su campaña electoral El día de ayer por la noche Viajando a Bocema, Montana Donde realizó un mítin de campaña En el Berwick Britain Fieldhouse El Patriota salió con todo Criticando rápidamente a su oponente Kamala Harris Por su falta de voluntad Para interactuar con la prensa Y criticó a los medios Por su supuesto trato desequilibrado A los candidatos No dará una conferencia de prensa No lo hará No quiere hacerlo Dijo durante un mítin Que se transmitió en vivo Y son preguntas fáciles Ya sabes Porque la prensa Mírala Hay mucha prensa Está manejada No son noticias reales Dijo El Patriota dijo El viaje al estado Previsiblemente republicano Para apuntalar el apoyo A Tim Sheehy El candidato republicano Para uno de los dos escaños Del Senado de Montana De otro lado Caroline Shunshine Subdirectora de comunicaciones De la campaña presidencial Del Patriota Dijo a un medio Que Kamala Harris Es una actriz no real Que interpretará A alguien duro En el escenario El jueves Harris Habló con los periodistas Por primera vez En casi tres semanas Desde que asumió El puesto de presidente Joe Como candidata presidencial demócrata Shunshine dijo Que Harris No es real Y no está realmente preparada Para el ámbito político No aceptará A la prensa No aceptará Preguntas difíciles De su propio cuerpo De prensa El otro día Vieron al senador G.D. Banks Prestando atención A su solitario Cuerpo de prensa Tiene miedo De debatir Con el presidente Patriota Las políticas De Harris Pueden ser Populares En lugares Como la ciudad De New York Y San Francisco Pero son Impopulares En casi todos Los demás lugares Miren los temas Más importantes Para el pueblo Estadounidense La frontera La migración Y la inflación Dijo Shunshine Durante una entrevista Shunshine señaló Que los estadounidenses Están pagando 28 mil dólares Extra al año Solo para afrontar El costo de vida Por lo tanto Punto por punto Sabemos Que cuando un republicano Se presenta A la presidencia Y en especial El patriota No solo Se enfrenta Al candidato Demócrata Sino también A los medios De comunicación Liberales Dominantes Pero ella Tendrá que buscar Refugio En el escenario Del debate Porque no habrá Ningún lugar Donde ella O sus políticas Débiles Fallidas Y riesgosamente Liberales Pueden esconderse Agregó Shunshine De otro lado El regreso Del patriota Necesita Un narrador De historias Y Tucker Carslone Planea desempeñar Ese papel El lunes El periodista Conservador Quijotexco Lanzó Un avance Hábilmente Producido De su próximo Documental Sobre la campaña Para que el patriota Regrese a la Casa Blanca Repleto De 96 segundos De alta velocidad De admisiones De sus amigos Vistas Aéreas Arenas Llenas De fanáticos Además Carslone En todo caso Es un artista Que promete lanzar Una narrativa Convincente Sobre quien Apoya El presidente Patriota Este año Y Por qué Entre las escenas Fanáticos Del hip hop Promocionando Gorras rojas De maga Vaqueros Agitando sombreros De 10 galones E imágenes Temblorosas Del punto de visita De Carslone Durante el intento Negativo contra él El 13 de julio En Pensilvania Cuando se le pidió Que describiera El impulso Que está viendo El congresista Byron Donalds Republicano De Florida Dijo que la tercera Campaña del patriota Para la Casa Blanca Se define Se define por la ejecución Un resumen Que incluso Los demócratas Coinciden En que es preciso E impulsado Por el estrecho Círculo De asesores probados En batalla Que lo rodean Estos días Muchos Incluida La portavoz Karony Leiby Y sus propios hijos Están íntimamente Familiarizados Con los éxitos Y los errores De sus cuatro años En el cargo Y dos campañas Anteriores Y están decididos A aprender De sus errores Hablando con un diario La asesora De Joe Recientemente despedida Anita Dun Dijo que la disciplina De la campaña Del presidente patriota Jugó un papel importante En el pobre desempeño Del demócrata En el debate Del 27 de julio Las personas Que dirigen su campaña Esta vez Son muy buenas Son mucho más inteligentes Están llevando a cabo Una campaña Muy competente Vimos eso Al principio De este proceso Y por eso Teníamos Una expectativa Razonable De que iban A tener Un lanzamiento Bastante competente Y una convención Bastante buena Dijo el jueves Karlsson Ha sido Una figura Mediática Que confía En el presidente Patriota Durante años Promete acceso Sin precedentes En su última película Y por el avance Ciertamente Parece que cumplirá Titulada The Art of the Surge El patriota Comeback Se promete Se lanzará Que se lanzará Más adelante En Tucker Karlsson Newt Gore Un servicio De medios Fundado por Karlsson Después de pasar Más de un año En la red Del pajarito Encontró Su material Allí Después de ser Despedido Del medio A raíz De una devastadora Demanda De Dominion Que en parte Se basó En declaraciones De el Ex-presentador O que el Ex-presentador Hizo Sobre sus Máquinas De votación Y su papel En las elecciones En el año 2020 Karlsson Fue esencialmente Recibido En la plataforma Por Elon Musk Y aprovechó Una oleada De usuarios Conservadores Que acudieron En más Al sitio web Cuando Musk Lo rebotizó Como La red Del pajarito X Y prometió Libertad de expresión Sin restricciones Aunque nunca Abandonó la plataforma Karlsson Tienta a sus 13.4 millones De seguidores Con una programación Limitada Y otros Intentos Y otros Incentivos Para que se suscriban A su propia red En DuckerKarlsson.com Si continúa Produciendo El tipo De largometrajes Que promete Art of the Sur Podría alterar Significativamente El panorama Conservador De los medios Y demostrar Que su sombra Es grande Y más grande Que nunca Desde que se separó Del medio FOX De otro lado Harrisonburg Virginia Es una pequeña Y hermosa ciudad Ubicada en el valle De Shenandoah Que se está Despertando De una siesta Mientras espera La llegada De los estudiantes A la universidad James Madison La próxima semana Vienen de New York O New Jersey Y se registran Para votar aquí Me dijo Marla La gerente Del restaurante Texas Inc No le molestaba Es una realidad En este tipo De aldeas Marla Es una partidaria Del patriota Una mujer Blanca De unos 50 años Y fue La primera persona En Harrisburg A quien le hice La pregunta urgente Del día ¿Sabes quién es Kamala Harris? En absoluto Me dijo No tengo ni idea Esa fue La respuesta Que recibí De todas las personas Con las que hablé De todo el espectro Político Y que se muestra En todos Sus brillantes colores En Harrisonburg Rick estuvo allí Para una convención De fotógrafos Y es un demócrata De la zona rural De Virginia Otro votante blanco De mayor edad Me gustaría Que Harris Concediera Algunas entrevistas Para dejar Más claro Lo que defiende Me dijo Le pregunté Si seguirá Votando por ella Si seguía Desafiando a la prensa Si Dijo Quiero decir Mira La otra opción Más temprano Ese día Había hablado Con Jim De New York Que estaba dejando A su hija De segundo año En la escuela Y me dio La respuesta inversa Soy republicano Me dijo Así que no puedo Votar Por esa candidatura Demócrata De extrema izquierda Pero también Soy new yorkino Y no me vuelve Loco el patriota Pero Que otra opción Tengo Cada vez más Estas elecciones Se parecen A 2024 Que opciones Tengo Larry Un local De unos 40 años Que escucha A otro local Talentoso Tocar Tocar La guitarra En el vestíbulo Del hotel Prácticamente Se ha dado Por vencido No importa Quien sea El presidente Dijo Resignado A una desesperación Política Cada vez más común Hasta que el congreso Tenga límites De mandato No importa Ellos simplemente Hacen lo que es mejor Para ellos Pero todavía Hay votantes Que están Decidiéndose Que no se dejan Llevar Por ninguno De los partidarios Ni los candidatos Derek Un hombre de color De unos 30 años Que está en la ciudad Para asistir A una conferencia Sobre liderazgo También quiere saber Que representa Harris No tiene plataforma Dijo Lo único que oigo Son los derechos De las mujeres Y el no nacimiento Quiero saber Si volverá a ser Joey Mucha gente Quiere saberlo Pero Lo quiere lo suficiente Como para que Harris Se defina A sí misma Eso está Por verse La frustración Del electorado Estadounidense Es cada vez Más evidente Como dijo Una persona Estos políticos Hablan Sin que nadie Nos escuche Los demócratas Con los que He hablado Aquí Como en otros lugares De la hermosa ciudad Y de las autopistas De Estados Unidos Están más entusiasmados Ahora que Harris Se presenta Como candidata Es palpable Es real No hay duda Al respecto Pero hay algo más Una especie De falta De claridad Nerviosa Tal vez Cuanto menos Haga Mejor Me confió Otro miembro De la conferencia De liderazgo Y pude Escuchar Eso en su voz Que había Y que sabían Que lo que estaba diciendo Era bueno Menos que ideal En poco más ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Esperan a ver Si el patriota Puede mantener La disciplina Si Harris Puede definirse A sí misma O si algún nuevo Acontecimiento Lanzará una nueva Bola curva A esta extraña elección La gente está pensativa Pero también Vive su vida Y la política No siempre Logra trascender Puede que eso sea Con lo que Kamala Harris Y su campaña Cuenten Y podría funcionar Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias